hola chico como están las veces pero también tenemos más de danos son mis sudor y bueno continuamos con una lotería y señores siguiendo a los hombres y pues tenemos otro chance lo que es que podemos elegir que no nos toque mira esta es una mierda y aquí mirando 150 y así el código además todo es bueno o bueno es que eliminar 3 o bloquear 3 aquí te dice excluye 3 y lanzan ahora no se lanza se resetea al escarchado y le da clic el copetica pero para la siguiente ronda son 10 como tengo 10 vuelvo a jugar para la siguiente ronda son 20 y que sería tener la gasolinera y por un envío el que tenemos dos días pero se acaba mirando en dos días pero aquí arriba dice que esa idea entonces en dos días tienes chance para volver a jugar tienes que estar pendiente de este tiempo a los dos días vuelves a entrar o buscar los 10 tickets en la gasolinera pero si es la gasolinera lo vuelves a hacer y vuelves a venir tienes 20 tickets antes de que se acabe el tiempo vamos entonces la caja de ayer de los guadañeros la primera nos queda falta una entonces aquí tenemos esta que necesito cinco espacios más vamos a guardar aquí las cosas donde pueda tenemos que aquí pueda como yo estoy usando estas las voy a usar allá arriba entonces me llevo esta 5 espacio abrimos aquí y listo ok el 133 de esta los sueños de esta y dos cajas de esta perfecto en dos puñones serían dos de esto o si me gustó y una vez qué tal nada mal mejor esa que la otra claro que sí porque no salió dos de esto es que no hacía falta él los francotiradores uno de estos que lo gastamos no hay pero está bien y dos cajas de los saltales súper mejor me gustó más que la calor súper guadañero lo bueno por la gasolina es que si no podemos sacar pero no tengo velas pero haciendo la gasolina tendríamos 10 pica y facilito para lo que estén de la notería que no está mal en la lotería porque nos ayudan por lo menos conseguido otra artica exártica pues a mí me parece yo tengo 20 ya 20 bombas de hielo más una artica más la media artica que tengo guardada y eso sacarlas ahorita es tan claro que nos tocaría y cuando nos ponemos con mucho también no estaría mal no hay que no está loca que nos pide no dice no es por lo más fuerte tengo 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 y tengo y tengo boca todo esto y le compramos a la loca de eso pues ahora veremos los componentes vamos allá y eran 20 cinta un piñón el anillo de engranaje un cable perfecto porque agarramos lo que podamos o sea siempre velo como dice que siempre se agarra los engranajes los piñones cinta azul cable de circuito lo que pasa es que los cables circuito eléctrico te lo dan única y exclusivamente que en el vía aéreo en este envío aéreo donde está está la única y exclusivamente en la zona de portavientos pues ahí también se consiguen los 10 tickets de lotería claro la abrazadera se la dan aquí arriba más para conseguir claro yo lo puedo sacar que ya la posa con y no dejarla es así y sacar la abrazadera de pinga pero el chiste es limpiar primero no la gasolina y ganas de qué yo creo que si espera una siguiente ronda como hice yo que lo hace que lo comento algo parecido agarra guardan los tickets y esperaban al día siguiente por menos tickets en el momento lo voy a vamos para acá que es lo que me interesa ahorita es eso sé que me estoy llevando tres cuadros más de la basura entonces conmigo no me traje el buche voy a parir no tengo ni estimulante va a ser jodido que no sé si listo pero con el estimulante creo que es más que suficiente lo que pasa es que hay que matar rápido al jefe porque si no no puedo cuando yo no me traigo el buche vean vean esto cuando yo no me traigo el buche pasa que mayormente las veces el el matón sale porque estoy viendo aquí que me traje este cinturón y no tiene sentido porque tengo esta pechera no sé por qué pasó eso ahí no sé no pasa nada esto puede quedarse ahí pero el peo es no sé por qué tapo la mitad bueno yo me la puse nueva porque creo que se va a dar pico vale rapidito se ve como una pistola o dos es más que suficiente no sé que esto suena no nos limpo yo con esto el cinturón se dio que limpio la caja la metralleta y ahora me estoy dando cuenta que creo que están saliendo las luciérnagas más abajo que hay como un destello por ahí medio extraño que no me cuadra seguro que están las luciérnagas dando vuelta por ahí si no las luciérnagas es el esta vaina que brilla mucho me están preguntando que emuladores uso yo uso nox he usado nox hace mucho tiempo se lo recomiendo si es que el nox pide muchos recursos es como el blestar bueno blestar también pide recursos pero el nox es como que más desgraciado en este aspecto es muy bueno el nox es muy bueno no me quejo he usado nox hace muchos años somos años porque creo que es el único emulador que he usado para subir videos y usé el blestar pero el blestar tiene una falla no maldita sea que existe si te mixto epa epa lo que estas haciendo porque no me ponen la activa 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 no compliquen la vida porque yo enseguida los revientes ya es que el tipo apunta que él y no dejó de apuntar que aún estando como a 100.000 metros el bicho seguía apuntando el que estaba al lado de la caja es un target que no se pierde nunca el target se te queda pegado al rabo ahí tu viste what the fuck me da agua ahí por favor agua mira tengo que agarrar tela para que me ocurre pero ya no será no se supere estas locas mira con una pistola mi tipo se no esta vaina me trae 50 metralletas 40 pk 30 reclusos esto le voy a estimular 20 pa acá cabeza de niema que le apoyamos el otro eso le metí un bicho eso tengo muchas garras no es buena señal señores porque tú me pegas y ni siquiera piste el castillo activa señal le lanzamos un bombazo de aquí pum listo se robó pero que la pistola se rompe que se rompe esta verga por eso no la reparo yo el sale super este chas sale super cara creo que cuesta 12 12 cajas esta que esta aquí se puede romper con un martillo ojo y te da cosas aquí te dice esto es nuevo esto yo no lo he roto sino hasta hace poco y me di cuenta que si pasan cositas la que está ahí salón oye no me traje la curación azul no si dios ah no yo tengo una azul ahí creo y la misón vamos 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 este que está pegado al otro está el señal otro equipo pum 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 No pasa nada, no pasa nada, un azul tengo aquí, usamos para que no se pierdan, ya se perdieron ya, ah mira tengo 10, el animal azul te lo pones aquí, le da, curando ahí mientras que vas revisando, lo puedes poner aquí también, es doble curación, coño agüita, se va llenando, vas revisando, te prende el arma porque Dios es grande y poderoso conmigo, la vaina para las bombas otra vez, le metemos esta bomba, tirita, tirita, le metemos atrás bomba, tirita, acá hay que traerse, mira como te revientan la segunda bomba, que mentira, saca la piedra, vaina que me saca la piedra, antes pasaba que esto se bajaba, un error que tenía el juego, se bajaba la, vale, la revisión de la vaina, aquí volvemos a colocar las cuchillas, por si acaso, voy a ponerle a este, tengo un lagazo ahí todo raro, siempre, esta es lenta, pero aqui, tengo unos pepazos a raro, ok y esto lo se pasamos para aca, vamos a ir, ahora si tiene hambre, agarramos aquí, le damos uno de estos, dos, tres, siete, cuatro, me salió cuatro bolsas, no vale y que mayor no vale y agarramos aquí, ya tenemos el H, lo que necesita, esto para acá no me he usado curación normal porque me pongo esta aquí porque cuando vienen estos cabezas y yemas tiene que estar más firme y casi siempre aparece una alusión en la que te quema la cara me tengo una puñal a este, me tengo una pintura a este, cambiame el talla porque si me te me ha reventado más rápido yo creo que va a ser complicado con el Sin Butcher ahora le enchizó a la perra eso a ver si no lo voy a buscar ahorita se complicó tanto la vida yo creo que con dos pistolas es más que suficiente, que podemos lanzarle un P4CT con eso trabajamos con esta, porque tú dices, no es mala pero es que son tantas de estas son ajustes una es más asquerosa de esta claro con sus poderes reunidos de aqui en los periódicos tenemos una tablet que hay que llevarse, que hay que recolectar 30 tablas de esas o 50 este esta perfecto aqui si lanzamos un P4CT para allá Foniente Y la atando en Foniente Mira ves, se queda parado Cambié de arma y fue a darle al... le disparo otra vez Y no lo acciono fácil PEDO QUE PEDO Con los gasolinos Va para acá Me falta como una bomba Bomba de aquí Me las trajo Perra esta Perra de miércoles Cuidado Ramona Se queda pegado Cuidado Ramona Están dos Uno Esto no había un batacón Se había matacón Si corren muy rápido Mira 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 Cuidado lo que caminan esos bichos Están como cinco pasos de uno Impresionante Aquí hay un bicho muerto Agua pues La tela Me falta abrir aquí Opa, saco allá sin... Aquí Esto se puede pasar... Sin esa puerta pero... Monta ahí no tío Esto era más rápido Solado Tío sí Coño este lo necesito pero... Este también Malo ahí Que limpio esta verga Muy bien Los mato a plomo No Acá es el último Si querés no me lo lanzo No Como están en filito Yo los mato así Tata 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 Se me está bajando la vida No sé por qué No sé si es la radiación ¿Sabes? Una hija más rara Es rara ¿Qué pasa? Me está pasando últimamente Habio otra gara No Esto buchero lou Verga me pe... Qué mentira Esto fuera del circulo Me reviento la ropa Deje esta bai No tengo vida, se murió aquí, yo tengo que volver a casa, porque no me voy a lanzar este yunque así sin bucho, suena que no, porque si después, mira, bueno aquí ya perdí esta, me rompe aquí, pero lo que quede espacio, me lo llevo en, cerramos, con escopeta uno puede, quedarse con la escopeta, repararla, e incluso te sirve para crear una escopeta verde, pero tienes que tener los componentes nuevos, se crean aquí las legendarias, necesitas una escopeta vacía, pero esto es, esto te lo dan las novias, matas las novias, te dan esa pieza, creo que es esa, no, es el stalker que te da esa, por matar aquella, esta te da componente para matar este, este te da componente para matar esta pieza, el azul te da para rojo, el rojo te da para verde y el verde te da para azul, no te dan para azul, para azul, ok, quitamos, ya me da la llave, entonces aquí que vamos a hacer, nos vamos a ir, a ver esto aquí, voy a dejar todas las cosas que agarré allá abajo, y me traigo el buche porque así no voy a poder darle, ok, ya estamos aquí abajo, vamos a ver aquí, abrir la puerta, ya saben como se pone la vaina aquí, se pone candela, tenemos todo, vamos, que se vengan los bichos, no te salga, no te salga, no te salga, veis que se queda pegado, eso es el estimulante de la pistola, no te peguen, desgraciado, no, la cuestión me va a pegar y me va a reventar ahí, es gratis, que pasa, ok, como habéis visto aquí, este va a venir todo ese niema, hay una luciérnaga, vamos a usar este de aquí, nos traemos aquí, tome, 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 cagado, se va aquí, no importa, un rostito ahí, lo vamos a correr ahí, a la luciérnaga, esto, uno, dos, tres, listo, recuerda lo que pasa cuando yo me pongo a un lado, se pone así, bueno, el cinturón que yo tenía puesto se rompió, se rompió, no sé por qué, no sé por qué, no debería romperse porque en realidad él queda inactivo, que es el deber ser, quedar inactivo, pero no te lo, no te lo da, pero acceso a eso, prácticamente no quiso, el enlace como que si está ahí funciona, eso no debería ser, no debería ser porque, porquería, si lo hagas por eso le pongo un pe paso con esta vaina, si está poniendo el rifle, vamos a poner aquí, 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 mízioo, debo, me hizo, bum, 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 vemos que hay un tipo, este cosguard y se llamó a la vida, y casi sabía que iba a la vida living, y estaba viva, perro, desgraciado, eso, es, niño, dulce, este mejor que lo amarillo, pero hay un detalle muy pesado si son corre 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 que te meas te puedo matar con lo que sea cierto 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 que te puedo matar con lo que quieras más ralentizarte un poquito este cae señor mata por ahí nosotros no me ayudamos si me está ayudando que no tengo no te lo aguanto lo que tú quieras pues que sale más barato así te mueres perfecto uno al otro o al otro dios mío dios mío dios mío lo que pasa porque me cambias el taller tú no matas este tipo se te complica el mandado porque esto es buenísimo pero no solamente para vos no para los 12 hay que usarla contra el gordo porque estaba ahí aunque me salgan florecitas de esto y así más que bien el final viste que usted fue esto que tenemos para reparar un arma legendaria que aquí tenemos la gasolina otra tabla gasolina gracias avance abrí aquí ahora la gasolina y una vez el señor mantiene agua yo agua lo quitamos bien no vienen los locos pero tan gramos salvo la vida y vamos a la lima azul creo que tengo aquí no tengo una manzana es que el buches lo tenía por la mitad si no matas en los rápidos se revienta y perante revienta carra sí lo que me reventa en la ropa en la que está casi reventa y ponerle inventar ahí como entender que hay que daron dos este espacio nos queda nada más la excepción de aquí no tengo la hecha para romper aquí me están esperando dos carajos allá ahora vamos entonces y lo que podamos aunque nos van a dar una caja una caja no bueno la da a cambiar la pistola que están aquí esperan entrar 1 1 1 y quise usar la la ganzúa para la cuestión de la abrazadera hay que agarrarla así hay que agarrarla pero así queda otro pendejo la guía cuando yo voy a atacar este espacio cuando estoy entrando es el problema del no existe sales para el borde de la pantalla el persona de su vez que ya está recorrendo como para arriba con la llave y los tiques este tipo no da 10 tiques pero parece que no me dio a no me lo das la caja y tendríamos que ir hasta aquí abajo mira que no sé ni siquiera la vaina anti blindaje está blindaje blindaje no lo agarré aquí dejé una vaina anima azul no recuerdo si la dejé aquí o la dejé por ahí si queda una costala por ahí está vamos a guardar lo que dejamos acá tuve que darle en casa aquí importante 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 entonces aquí pagamos esta aquí es el desafío casi listo y aquí es donde se entiende la cosa con esto sacamos 10 tiques batería mierda que buenísima un salido de esta armadura ahí mentira un mensaje de una buena dicha cara bueno nada muchachos espero que haya gustado el vídeo del enlace si quieres no se han suscrito comenten compartan así sacan las tiques pero la vaina es que pilla el pilla la cosa tenemos 10 tiques entonces el personaje ya está listo aquí tenemos este los 168 nos faltarían 132 para abrir el cofre 400 que todavía falta tiempo yo no me voy a tomar la vida por esto porque yo sé que no voy a conseguir los dos mil porque lo estoy haciendo pelo a pelo para poder sacar lo que se pueda pero lo de la rifa si es bueno que lo saquen porque por lo menos que saquen unos 20 20 tiques ante la ronda o 30 tiques no se tiene la ronda fácil que la gratis de la lotería ya tiene quinto el tira hay que se recibió pero todavía hoy está la de la ronda fácil la primera que es de 10 y la segunda que de 20 serían 30 y hacen la gracia dos veces son 20 y en la ronda fácil que la gratis en la primera ronda que es la de 10 tendría una segunda en 10 se te quedarían 10 más la otra gasolinera para hacerse otra ronda de su nombre cobrarían la gratis la de 10 y la de 20 y se cobran 3 son más adultos pues cobran 4 con la de 30 pero nada más de hecho le dé un gran saludazo puedes ir hasta luego